Hola que tal mis queridos seguidores de El Viajero TV, me encuentro aquí en la alcaldía Xochimilco, en el 12º Festival de Artesanal de Tlatemuanis y pues me encontré en la señorita Abby, diseñadora de joyería artesanal, cuéntanos Abby acerca de tu artesanía Ah bueno pues aquí te presento lo que yo hago, que es joyería en cuarzos y cristales, tenemos por aquí una pulsera de cristal con caucho y aquí un collar de amatista, así se llama la piedra, es color morado y la técnica es medio nudo de rosario Ok, ¿y cuántos años me cuentas que llevas ya en esto de la joyería artesanal? Nueve años Nueve años Así es ¿Y iniciaste con qué? ¿Qué fue lo primero que iniciaste a hacer? ¿Por qué? Pues inicia con algo, nada más decir que todo, toda la gama Lo primero que iniciamos fueron así con las gargantillas, eso se hizo, bueno este collar, bueno este tipo de collar salió así de lo que me quedaba, de las piedritas ahí sueltas y bueno pues ya, así es como hicimos los alambres y ya posteriormente pues ya los collares, pulseras y todo eso Ok, y aparte de aquí, cuéntanos cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para hacerte algún pedido de pulseras, collares, anillos pues para nuestros seguidores de El Viajero TV o de la gente que nos está viendo de este festival que va a estar hasta el día domingo Así es, bueno me pueden encontrar en Facebook como Are espacio RMZ espacio B grande Pues ya ven y pueden encontrar a Abby en sus redes sociales por si quieren algún pedido de nuestros seguidores de El Viajero TV de todas estas magníficas cositas que hace ella y pues vamos a seguir aquí dando la vuelta en este 12º Festival Artesanal Tlatemuaní ¡Gracias! 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 ¡Gracias!